No te vuelves por vencido He vuelvo a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir Yo solo quiero aprender de mis errores Al paso del tiempo se alivian los dolores Vivir la vida entera con otros colores Para ello solo hay que echarle un par de cojones Sentir lo que yo siento es vivir este momento Estoy acompañado de este sentimiento Mi palabra a veces se la lleva el viento Y cuando digo esto, claro que es cierto Vivir día a día no es ninguna tontería Mi suerte sería mantener esta alegría Para ello lo disfruto, nunca voy de luto Soy un chico astuto y me salto en el instituto Mi revolución es tu puta solución Hacer la conclusión en esta canción Persigo el destino cogiendo fuerza en el camino Y pase lo que pase sobrevivo en esta fase He vuelvo a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir He vuelto a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir Si me caigo me levanto Es que sea un santo Mirar es para tanto y así es como lo canto Empezar otro día, apreciar tu melodía Borrar tu melancolía de aquella noche fría Atrapa tu vida sin ni reloj Si no se me oye de la fuerza tu altavoz En este momento estoy contando hasta dos Estás perdiendo el tiempo rezándole a tu Dios SOS Baja del cielo a llevarte al cristiano Que pise este suelo Te inyecto mi rap como si fuese veneno Mi estilo está que arde y yo nunca freno Vive tu vida sin limitación Dejarte guiar por cada estación En las pasiones de la vida Tiene que excitarte para poder disfrutarlo Este es punto y aparte He vuelto a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir He vuelto a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir He vuelto a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir He vuelto a nacer con más ganas de aprender Así es como debo crecer Cuando debo insistir quiero volver a vivir Otro día más para poder escribir Así es como debo crecer